Vamos a romper la piñata con nuestro cumpleaños, estamos listos a romper la piñata Oh yeah, quien rompe la piñata, que la rompa Blackie, que la rompa DJ, que la rompa Charly, que la rompa Pekidog No, que la rompa cumpleañero Mamita, mamita, yo voy a llorar, si no me dan un palo, pa romper la piñata Mamita, mamita, ven dame los ojos, que yo quiero ser, quien rompa la piñata Rompe la piñata Rompe la piñata ¿Quién rompe la piñata?